Buenas tardes jóvenes del segundo año de secundaria del Colegio San Juan Bosco. Vamos en esta ocasión a desarrollar el curso de Desarrollo Personal y Cívica. Nuestro tema de la semana, actitudes y decisiones sobre la sexualidad. Hemos tocado puntos muy importantes, ¿sí? En cuanto al tema. Hemos visto las actitudes y decisiones sobre la sexualidad. Vemos, ¿no? En primer lugar, una de las áreas en las que se manifiesta la curiosidad de los adolescentes es la sexualidad. Los chicos y chicas buscan información sobre el sexo en películas, revistas o internet. Estos medios brindan información valiosa, pero también contenidos poco o nada saludables, como en el caso de la pornografía. La pornografía presenta una visión distorsionada del sexo y afecta las mentes y la conducta de las personas que la consumen, en especial de los adolescentes. Hemos visto también el autocuidado y el respeto por el cuerpo, ¿no? El autocuidado en la sexualidad es una actitud que expresa la valoración de uno mismo en todas sus dimensiones, tanto físicas, psicológicas y morales. Esto significa que debemos proteger no solo nuestros sentimientos, sino también la integridad de nuestro cuerpo. Para ello, hay que saber tomar decisiones en el momento oportuno y poner límites a las presiones de los demás, negándonos a hacer algo que puede perjudicar nuestro bienestar físico y emocional. Las decisiones sobre la sexualidad, una de las decisiones más importantes de las personas es el inicio de las relaciones sexuales, lo que involucra tanto al cuerpo como a las emociones. Los siguientes criterios sirven de información al respecto. Ahí tenemos los criterios. Las relaciones sexuales son una acción voluntaria y de común acuerdo, pues cada persona tiene su momento para iniciarlas. El diálogo con personas con más experiencia y madurez, como pueden ser los padres, los maestros, los consejeros, etc. Nos da las pautas para tomar decisiones sobre la sexualidad. El no tener relaciones sexuales hasta llegar al adulte también es una opción. Ya, esto lo habíamos tocado ya en la clase anterior. Vamos a ver con otro tipo, a ver, otro tema, sobre las adicciones. A ver, vamos a ver qué nos dice. Las adicciones constituyen uno de los principales riesgos para la salud de los adolescentes. Existen adicciones derivadas del uso de sustancias, como es consumo de drogas, tabaco o alcohol, y conductas adictivas sin dependencia a sustancias químicas. Como la adicción a internet o a los videojuegos. En todos los casos, las adicciones producen una gratificación inmediata o alivio de algún malestar. Por eso generan dependencia. Lo terrible es que conducen al deterioro de la persona. Ya, vamos a ver, en este caso, dos tipos de adicciones, como es el tabaquismo y el consumo de alcohol. A ver, vamos a ver en el caso del tabaquismo. Las personas fumadoras, por lo general, se iniciaron en este hábito en la adolescencia. El tabaquismo tiene consecuencias negativas a corto y largo plazo. Entre las primeras están la tos, la disminución de la capacidad respiratoria y del rendimiento atlético o el mal aliento, entre otras. Pero las consecuencias a largo plazo son las que más preocupan, pues producen afecciones como la bronquitis crónica, el emfistema pulmonar, que es irreversible, las enfermedades cardiovasculares, que es el infarto y sobre todo el cáncer de pulmón. Las estadísticas señalan, además, que quienes fuman durante la adolescencia tienen un mayor riesgo de caer en el consumo de otras drogas. A ver, acá por ejemplo, hay muchísimos ejemplos sobre la adicción, por ejemplo, de los videojuegos, saber que es otra también, ¿no?, otro vicio. Ahora, dice, se siente una fuerte necesidad de jugar, que se acentúa por el deseo de acumular puntos y subir de nivel. Aquí, aquí, un caso, una mamá le dice a su hijo, Luis, la comida está servida. Entonces, ¿qué le contesta el hijo? Estoy, mamá, a punto de pasar de nivel. Cuando lo supere, comeré. ¿Ves? Es la típica, ¿no? La siguiente nos dice, la capacidad de controlar el deseo de jugar disminuye. Ya estoy en el quinto nivel, te venceré y seré el campeón. Uf, ya no siento los pulgares, cansado de tanto jugar, ¿no? El estado de ánimo se altera cuando no se puede jugar. Mamá, el botón del juego, del control de mi videojuego, se estropeó, ¿no? Le dice así, mañana acaso estaré todo el día sin jugar, no tienes que ir ahora, ¿sí? O tienes que ir ahora a arreglarlo, ¿no? Entonces, la mamá que le dice, no te preocupes, mañana compraré otro, ¿no? La mamá también con sentido dar. ¿Ves? Son casos que se dan, jóvenes. También se continúa jugando, dice, aún cuando se sabe que ocasiona graves consecuencias. Papá le dice, Lucho, deja ese juego y ponte a estudiar. ¿Y qué le dice el hijo, no? ¿Qué le dice Luchito? Sí, papá, después. Y la mamá viene con las quejas. ¿Qué le dice la mamá? Se pasa días enteros jugando, ya no estudia, ni sale con sus amigos. Debemos llevarlo al doctor. ¿Ve? Es un vicio. Esto es un vicio. La adicción a los juegos, a los videojuegos. Bien, chicos. Entonces, otro tipo de adicción lo tenemos acá, chicos. Es el consumo de alcohol. A ver, vamos a ver. El alcohol está en la categoría de sustancias depresoras del sistema nervioso central. Cuando se consume licor, el alcohol ingresa rápidamente al torrente sanguíneo, produciendo la disminución de las funciones de coordinación motriz, autocontrol y autocrítica, además de afectar la respiración y la circulación sanguínea. Las personas que empiezan a consumir bebidas alcohólicas desde la adolescencia no piensan en sus efectos nocivos. Por eso, es esencial asumir una actitud responsable frente al consumo de alcohol y desarrollar medidas preventivas para proteger la salud. El consumo, hay otro también. Otra adicción, chicos. ¿Ves? Por ejemplo, dice, principales factores que inducen el consumo de drogas. Es otro tema también muy importante. Muchos jóvenes consideran que el consumo de drogas los integra con su grupo, les permite expresar su rebeldía contra la sociedad o mostrarse independientes frente a la autoridad de sus padres. Sin embargo, no miren los efectos perjudiciales de este consumo. Los principales factores que inducen a los adolescentes a consumir drogas son, ahí tenemos, ¿ves? ¿Cuáles son esos factores que inducen al consumo de drogas? El bajo nivel de autoestima. Tenemos la presión de grupo y la influencia del entorno social. Vemos cada uno de ellos. Un bajo nivel de autoestima. La falta de aprecio por su persona lleva al adolescente a consumir drogas para escapar de sus problemas sin reparar el daño físico y moral que se causa a sí mismo. La presión de grupo. Generalmente, el adolescente se identifica con un grupo de amigos y trata de conseguirlos e imitarlos, más aún si tiene una baja autoestima. La influencia del entorno social es otro factor principal que induce al consumo de drogas. Algunos medios de comunicación presentan imágenes en donde el consumo de sustancias psicoactivas implica diversión, no difunden sus efectos negativos. Además, si el adolescente vive en un ambiente en el que estas sustancias son de fácil acceso, las probabilidades de que empiece a consumir van a ser mayores. Vienen mayormente, como hemos visto, los principales factores para que te inducen, para que puedas consumir drogas. Mayormente, pues, es solicitar un bajo nivel de autoestima, la falta de aprecio por su persona, ¿no? Para, probablemente, quizás, para salir de sus problemas que tiene con la familia, con él o con los amigos. El otro factor es la presión de grupo, ¿no? A veces, en el colegio, nos encontramos con chicos que ya consumen drogas y, ¿no? Y también ellos nos inducen, pues, y nos presionan para poder también consumir. Pero eso depende de cada uno, pues, chicos, ¿no? Mejor, si yo sé que es algo malo y mis papás me han hablado que es algo malo, que no debo hacer eso, todos, todos me alejo de sus amigos, me alejo. A la larga, ellos no van a, esas personas que consumen drogas, no son nunca, la mayoría, no, pues, no, no, no salen bien de ahí. Siempre van a tener problemas, ¿no? Problemas personales, y no solamente personales, sino también con la sociedad. Y el otro es la influencia del entorno social, dependiendo de dónde te encuentras, cómo te encuentras, con quiénes te encuentras, con quiénes somos amigos, ¿no? A quienes le contamos, ¿no? Algunos medios de comunicación presentan imágenes en donde el consumo de sustancias psicoactivas implica diversión, no difunde sus efectos negativos, ¿no? Eso es lo que me da los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, hay propagandas, ¿no? Pasan propagandas de licores, ¿no? Y lo hacen de, lo pintan bonito, ¿no? Y no saben qué están induciendo a los adolescentes, a los jóvenes, a poder tener una adicción a ello. Ya, entonces, esos van a ser los principales factores que inducen al consumo de drogas. Ahora, ¿cuáles son los pilares de una vida saludable? La salud es un estado de bienestar integral que implica sentirnos bien, física, mental y socialmente. A partir de esta definición, debemos entender que una vida saludable se basa en los siguientes pilares. Entonces, ¿cuáles son esos pilares? Dice, la alimentación e higiene, la actividad física y el descanso, la autoestima y el desarrollo de relaciones personales satisfactorias. Para que estos pilares se desarrollen en condiciones óptimas, se deben tener las siguientes características. Vamos a ver, ¿cuáles son esas características que debemos tener? En primer lugar, tenemos la actividad, la alimentación. Luego tenemos la actividad física, la higiene, el fortalecimiento de la autoestima y la construcción de relaciones interpersonales. A ver, vemos. En cuanto a la alimentación, esta alimentación debe ser variada y balanceada. Esto implica que incluya hidratos de carbono, azúcares, grasas, proteínas y vitaminas en proporciones adecuadas y distribuidas en tres comidas diarias. Y si fuera necesario, dos meriendas, ¿no? Porque ustedes están en etapa de desarrollo y de crecimiento. También tenemos otra característica como es la actividad física. La actividad física que debe tener intensidad moderada, ser habitual, satisfactoria y adaptada a la edad y al estilo de vida de cada persona. La higiene tiene por finalidad mantener el organismo libre de gérmenes para prevenir el contagio de enfermedades. Por ello, el aseo corporal debe realizarse diariamente. La limpieza del hogar también debe ser frecuente. Tenemos otro, el fortalecimiento de la autoestima. Le genera a las personas un sentimiento de seguridad que les permite emprender nuevos retos y solucionar problemas. Pues, al apreciarse y quererse a sí mismos, se sienten competentes y valiosos. Para fortalecer la autoestima, es necesario, entre otras cosas, ponerse en metas realizadas, evitar idealizar a los demás, sentirse orgulloso de sus propios logros y aceptarse cada uno como es. Y, por último, tenemos la construcción de relaciones interpersonales que tienen una gran influencia en nuestro bienestar debido a que somos seres sociales. Necesitamos establecer relaciones personales significativas que nos enriquezcan y nos brinden afecto. Jóvenes, entonces, estos son los pilares de una vida saludable. Vamos, les voy a compartir una lectura. A ver, quiero que lo escuchen. Las decisiones para el futuro. Me llamo Felipe. Hoy, mi sobrino Carlos me preguntó si es malo fumar. Me pregunté si conocía sus efectos. Me dijo que sí. Entonces, decide tú. Le dije. No es tan fácil. Me respondió. Exacto. Le dije. No es fácil tomar decisiones. Además, la mayoría de las veces se te presentan de repente, sin anuncios, sin tiempo para recapacitar sobre las consecuencias. Así, en un segundo, debes decidir algo, quizás fundamental, para el resto de tu vida. Una vez invitado por un amigo, de un amigo, de otro amigo, acabé en una fiesta con gente bastante mayor que yo. Y mientras estaba con otros en círculo, me pasaron un cigarro que iba rodando. Qué oportunidad para darle una citada y ser aceptado definitivamente en el grupo. Por fin, entre la gente culo, pensé, sin embargo, algo en mi conciencia me impidió adelantar la mano para coger el cigarro. Hoy volvería a hacer lo mismo, solo de pensar en lo contrario. Siento que me arde el estómago. Sé que tomé la decisión correcta. Aun cuando volví a mis estatus de zanahoria, todo decidió en unos pocos segundos cruciales para mi futuro. Y a pesar de que perdí la amistad de algunos de ellos, me quedé tranquilo por dos motivos. El primero, porque no serían tan buenos amigos si me dejaban por eso. Y el segundo, porque me gusta tener la conciencia tranquila y dormir cuando yo quiero. El resto del tiempo prefiero estar bien, despierto. Aclaro, no creo que mi vida sea mejor que la de otros, pero sí pienso que es mejor de lo que hubiera sido si esa vez hubiese decidido mal. Entonces, ve como jovencito, ve, está contando las experiencias y las decisiones, que es muy importante, ¿no? Cuando tienes tiempo para poder decidir especialmente, pensarlo bien. Si es algo que ya trae consecuencias para tu vida saludable. Ya, como dicen, ¿no? Si te proponen algo, ¿no? Y más aún, si tú ves que es algo malo, mejor te retiras, ¿no? Y como es un jovencito que le preguntó a una persona mayor si está bien o no aceptar lo que los amigos le han propuesto. Y ahí tiene tiempo de reflexionar, porque cuando ya estás ahí, no vas a pensar, pues no vas a poder reflexionar en el momento. Solamente vas a vivir el momento y vas a aceptar. Muchas veces lo hacen. Los fuertes solamente son los que no aceptan, ¿no? Los que dicen, no, 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 mejor narrativa. Pero los débiles, que son mayormente jóvenes, con problemas, que son incomprendidos a veces dentro de los entornos familiares, son los que mayormente van a caer en ello, ¿no? A ver que tenemos imágenes, ¿eh? Me dice, no se toquen, no se toquen, no se violan, no se venden, no se queman, no se van. Bueno, chicos, términos de reflexión para poder terminar el tema de la semana. Ya, hemos tenido, ¿no? Con lo que es actitudes y decisiones sobre la sexualidad. Y ver lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Vean, también tenemos, por ejemplo, una imagen de adolescentes embarazadas. Ya habíamos tocado. Bueno, chicos, entonces, está ahí el tema de la semana, sobre las actitudes, decisiones y decisiones sobre la sexualidad. ¿Están jóvenes? Muy bien. ¿Están jóvenes? ¿Están jóvenes? Gracias por ver el video.